¡Felicísimo, no? Porque no se llega todos los días a una final, yo es la primera vez que llego, ¿no? Por lo tanto, tengo que alegrarme como los tontos, doblemente, ¿no? Pero en ese sentido, más alegría todavía porque sabemos cómo nos ha costado. No olvidemos que probablemente tuvimos el rival más duro en la primera ronda, con el Lubin, ¿no? Tuvimos un rival terrorífico y el camino a partir de ahí ha sido con equipos muy cualificados. Solo jugando bien una ronda detrás de otra se ha podido llegar donde estamos aquí. Y desde luego lo que estas chicas han hecho, sobre todo en este pabellón, en estas cuatro eliminatorias, nos hacen sentirnos a todo el cuerpo técnico extraordinariamente. Hoy se ha sacado la mejor versión del equipo, la versión de la Recopa. Yo creo que sí, porque en la liga a veces hemos andado con altibajos, ¿no? Pero también es verdad que las fuerzas nos han pasado factura en más de un momento y a veces tenemos que elegir y hay que buscar cómo, dónde estar, ¿no? Pero en este sentido, las chicas han hecho un partido inteligentísimo. Un partido que en determinados momentos podía parecer como falto de espíritu, pero se trataba de dormir y de que la fiera estuviera muy calmada, ¿no? Para en esos momentos pegar un arreón y sacar precisamente nuestro contraataque. Y creo que esa versión tan fría ha sido la más inteligente, porque ha sido la que nos ha permitido dar los tirones que nos daban la clasificación, ¿no? Luego muchas ganas y mucha decisión en los diez minutos finales, que además era lo que requería la situación. Ha sido un partido colectivo al máximo, pero el equipo ha estado muy bien capitaneado por Isabel Ortuño y por Linda Prade, que hoy se ha salido, ¿eh? Sí, han estado extraordinariamente, ¿no? Pero creo que ha habido también muchas cosas, ¿no? Muchísima aportación en el trabajo del extremo. Intensidad defensiva hasta un nivel tremendo en la zona central y del INE sobre la número dos, que es realmente increíble, ¿no? Y esa conjugación de cosas son las que nos han permitido ganar el partido. Y vaya apoyo de la afición, ¿eh? Hoy. Yo creo que, lo comentaba hace un momento, porque me decían, bueno, tú estabas acostumbrado a esto en Elda. Y yo decía, no, no estaba acostumbrado a Elda. Yo he visto estas situaciones en Elda en otros tiempos, donde el público sentía y vivía y aupaba en los partidos y tiraba con una fuerza tremenda, ¿no? Yo hoy me he acordado precisamente de eso, porque es un público que quizá, porque sea novedoso, lo vive terriblemente, ¿no? Y te das cuenta como cada acción de acierto, de fracaso y demás, es compartida por miles de personas. Y luego la alegría final, pues desde luego, maravillosa. Gracias. 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 Gracias.